Algunas de las jugadas de la primera parte, donde España ha sido, bueno, como se esperaba, Kiko, claramente superior y haciendo una bastante buena primera parte, ¿no? Sí, nos llama mucho la atención, algo previsible y lógico, ¿no? Tocando sin meterle mucha velocidad, aprovechándose de algunos fallos como este defensivo muy bien, Santi Cazorla, que ha sido el jugador quizás más creativo en los primeros 45 minutos, pero jugando en tercera, nos llama la atención, en algunos momentos presionando muy arriba, teniendo algunos robos, pero tampoco invita mucho la solución de Haití. Y importante lo que siempre hablamos en este tipo de partidos, el tema de las lesiones, jugando muy controlado el equipo de Vicente del Bosque, la novedad que era ese jugador como Iker Casillas, apenas ha tocado la pelota, yo creo que todo como desea Vicente, muy tranquilo y recuperando sobre todo las cosas importantes, porque son sensaciones y hábitos, ya han parado un par de semanas. Bien los de arriba en general, ha ido Santi Cazorla quizás de más a menos un poquito, y Juan Mata de menos a más, pero han estado bien en general, Sefárregas también intermitente, pero a buen nivel, Javi Martínez muy bien. Muy bien Javi Martínez, sí, es verdad que evidentemente el nivel del rival no es fácil tampoco calibrar exactamente. Sacar muchas conclusiones hoy no se puede. Sí, pero bueno, dicho esto, a mí me está gustando mucho Javi Martínez, desde el punto de vista posicional, cómo manda ahí en el mediocampo, yo creo que es evidente que llega en un momento de forma pletórico a la Copa Confederaciones, eso está claro, y me ha gustado mucho el primer tiempo de Navas. Navas haciendo de extremo puro, en su rol perfecto, dando pases, haciendo exactamente... Están sabiendo todos, incluso él, que no es titular en el equipo, pero dándolo todo y jugando como él solo sabe jugar, es que no entiende otra manera de jugar. Claro, es que es muy importante eso, porque seguramente Kiko está de acuerdo, cuando un jugador... No, no estoy, Martín, no se lo puedo decir, pero nada de acuerdo, no entiendo cómo vas a decir eso. No, en segundo para que hay que tirar este spot de nada, y a la vuelta ya tenemos con Maldini y con Kiko. Hasta ahora mismo, ya. Va Morís, el centro al área... El centro con su pierna mala con la zurda, ya un centro malo. Le pego mal, ahora qué facilidad tiene Soldado para buscar ocasiones, para buscarse la vida ahí en el área y para generar ocasiones de gol, ¿eh? Sí, hombre, a mí la sensación que me da en este partido es que el Soldado realmente... Por la derecha con Alcenar, Alcenar saca el centro, buscaba Morís ya la pierna para el remate de Chilena Ahí está el autor del gol Guerrier que se planta de nuevo en la línea de fondo Madre mía, le ha pegado ahí a romper, tocó en la pierna, ve Piqué y el balón que se marcha por línea de banda Vaya potencia la de Guerrier en la incorporación al ataque de Haití Se ha crecido con el gol y está llegando ahí Ahora se ha arrodillado, yo creo que ya no tiene más Un poquito de oxígeno